Matías Rossi, el más rápido del entrenamiento, un tiempo muy parecido, casi cercano al de la Pol y otra vez medio segundo de diferencia. ¿Qué tal? Sí, la verdad que sigue funcionando bien el auto. El primer entrenamiento del viernes fue un poco complicado, que renegamos un poquito con el freno y tratando de ajustar algunos detalles de la trompa del auto para ir mejor y después, bueno, encontramos un buen balance a la hora de clasificar. Hoy lo mismo, decidimos también salir con una buena goma, un buen neumático para poder probar el auto. Sí, en un muy buen nivel, así que, bueno, estando enfocado en intentar mejorar una vuelta, la vuelta que tenemos, porque los tiempos mejoraron, los rivales se acercaron y, bueno, creo que la clasificación se puede mejorar. ¿Se hicieron cambios en el auto y cómo se sintieron en lo que fue el Ford en esta tanda? Bien, funcionaron muy bien. Alcanzamos a repetir el tiempo ayer con el neumático usado, así que entiendo que por ahí mejoramos un poquito y, bueno, está bueno para, como te digo, intentar mantener la Pol. Pensando en lo que va a ser la clasificación y decías de mejorar la vuelta rápida, ¿en qué aspectos por ahí hay que seguir tocando? No, en cuanto al auto nada, intentar pulir una vuelta mía mejor, simplemente, y, bueno, no mucho más que eso. Después ya todo lo que teníamos lo pusimos ayer y hoy si mejoramos será porque sale una mejor vuelta o bien por una cuestión de clima. La última, con respecto a los invitados de los mil kilómetros, se sabe que Kevin Candela se probó la butaca, ¿es una de las posibilidades? Es una alternativa, sí, pero no definimos nada, así que por ahora sin novedades, sin comentarios. Cuando tengamos definido el plantel de pilotos que me acompañe a mí, lo vamos a comunicar. Gracias, Matías, por tu momento para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a usted, un beso para todos.